Muy buenas tardes. Después de que ayer el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, anunciase que va a haber cambios en el Partido Popular, todavía desconocemos si va a haber cambios en el gabinete. Y hoy hemos podido ver ya a varios de los nuevos dirigentes del PP en los medios de comunicación, al que previsiblemente no veremos en muchas entrevistas, pero que se va a convertir en el verdadero brazo ejecutor de las decisiones de Rajoy en el partido, es a Jorge Moragas. Y en medio de la tensión las negociaciones siguen abiertas. El Banco Central Europeo ha convocado una reunión de carácter urgente ante la inminente fuga de capitales que se está produciendo en el país. La situación financiera del país heleno es tan delicada que hoy, en la reunión a puerta cerrada del Eurogrupo, el representante del Banco Central Europeo ha puesto en duda que los bancos griegos pueden abrir sus puertas la semana que viene.